Continuamos con La Noche Los campos de refugiados son en su esencia una solución inmediata a la crisis migratoria y los desplazamientos forzados en el mundo. En la época reciente, estos asentamientos han sido una respuesta temporal al drama humanitario desatado por la guerra en Siria. Países vecinos han sido clave para enfrentar la grave situación. 6,3 millones de refugiados están hoy en Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía. Este último país alberga la mayor cantidad, tres millones y medio. La posibilidad de que campos como estos sean una respuesta en Latinoamérica al éxodo de venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro y de la grave crisis de su país, hoy, desde lo político, es tema de análisis regional. Aquí hay varias circunstancias. Todo eso lo vamos a ver conjuntamente con las regiones y, naturalmente, en coordinación con las instancias multilaterales. Lo que nos interesa en este punto es, para efecto de atender bien semejante crisis, que se reconozca el efecto regional, cosa en la que hemos avanzado. Para las autoridades migratorias colombianas, el establecimiento de campos de refugiados ante la oleada de migrantes venezolanos no está descartado. Pues, como bien lo advirtió la Cancillería, lo que está sucediendo puede empezar a compararse con crisis migratorias de gran magnitud en otras regiones del mundo. En el caso de Colombia, sí se han analizado diferentes aspectos. Es más, una delegación en otro país mirando el tema de los campamentos. El tema de los campamentos nunca se puede descartar, sin embargo, desde el punto de vista migratorio, no es una solución final. Uno no puede pretender que tener un campamento donde se va a dar techo y alimentación ilimitada. Eso no está buscando, digamos, incorporar esa población a la vida productiva de los países. Entonces, la forma realmente de dar la mano es buscando alternativas, por ejemplo, laborales. Incluso el éxodo de venezolanos está convirtiéndose a juicio del presidente de Brasil Michel Temer en una amenaza a la armonía regional. En el gigante suramericano, el debate político de cara a los comicios presidenciales del 7 de octubre también capta la discusión sobre la creación de campos de refugiados. Nosotros vamos a emplear todos los esfuerzos en todos los foros internacionales para cambiar esta dramática situación. Nosotros vamos a buscar apoyo en la comunidad internacional para la adopción de firmes medidas democráticas para resolver este problema. Brasil no puede ser un país de fronteras abiertas. La cuestión de acoger a los venezolanos es una cosa. Creo que se puede buscar a la ONU para que cree campos de refugiados para atenuar el problema. Jair Bolsorano, candidato a la presidencia de Brasil. Está con nosotros hoy aquí en los estudios el ministro Mauricio Favero, que hace parte de la Embajada de Brasil en Colombia. ¿Qué opinan ustedes de estas propuestas que están surgiendo no solamente en Brasil por parte de este candidato, sino también en países como Colombia, donde ya se habla de la posibilidad de que se establezcan campos de refugiados con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas? Sí. Bueno, yo creo que en Brasil lo que se está siguiendo en este momento es la ley, es la constitución y son los compromisos internacionales del país. Las fronteras están abiertas y seguirán abiertas. Esa es, digamos, nuestra norma. También hace a lo que es el espíritu de buena acogida que siempre ha tenido Brasil. Brasil es un país de inmigrantes, ha sido siempre y seguirá siendo siempre así. En el caso de los haitianos tuvimos una situación muy semejante. Hemos tenido experiencia en cómo lidiar con eso. Obviamente que Venezuela trae la crisis migratoria a una escala desconocida en la región. ¿Qué es que se ha buscado hacer? Crear lo que son los hogares de paso transitorio en donde la acogida inmediata se les asegura la identificación, un techo para dormir, para descansar, para hacer una consulta médica, buscar tratamiento inmediato de salud. A veces remedios básicos que ellos no tienen acceso ahí pueden conseguir. Tres reflexiones al día para que puedan, digamos, nutrirse y fortalecerse. Usted sabe que el venezolano ha bajado muchísimo de peso, entonces llega en condiciones físicas, emocionales, bastante debilitadas. Hay que cuidar a esa gente. Lo que es que hay que tener claro, Jefferson, es lo siguiente. Esas ideas de que hay que cerrar fronteras son ideas que no tienen cabida en la realidad. Nuestras fronteras son porosas. Hay pasos por donde la gente, los venezolanos, no eligen hacer un camino legal de legalización migratoria. Pero hay centenas de trochas por donde ellos pueden ingresar. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen porque es imposible hacerlo. Es que esta gente está buscando hacer de una forma correcta. Obvio que sí hay los que hacen, pero la más grande parte quiere hacer de una forma regular. De una forma legal. De una forma legal. Y no hay otra forma a nosotros que recibir. Ojo, el tema es, obviamente que va a llegar un momento en que se va a sobrepasar las capacidades nacionales de lidiar con eso. Eso ha sido la tónica en todos los lugares. La Unión Europea no ha sido distinta. Han tenido que buscar el apoyo de varios otros países. Acá en la región está pasando la misma, es la misma dinámica. La solución es buscar más apoyo pero no cerrar la frontera. Cerrar la frontera. Brasil no contempla cerrar esa frontera. Es que nosotros no vamos a cerrar. Esa es una decisión. Pero la cuestión es, los que proponen eso, la verdad, saben que no será posible implementar. Y de eso se trata. O sea, soluciones populistas solamente para decir propuestas que la gente quiere escuchar y que no tienen que abrir a la realidad, no deben ser consideradas de una manera seria. Repito, me leo algunas de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes que hasta ahora nos siguen a través de las cuentas de Twitter. Están opinando utilizando el hashtag numeral la ruta del desespero y respondiendo la siguiente pregunta. En medio de la diáspora venezolana que ha quedado en evidencia en distintos países de América Latina, el régimen chavista de Nicolás Maduro ha respondido con burlas, calificando como un montaje las imágenes de venezolanos migrando. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? Voy a leer las que nos llegan en este momento. Fabi Palma opina lo siguiente. Son tan limitados en sus comentarios, Maduro y sus secuaces. Acá en Ecuador los hermanos venezolanos llegan por miles. Gelli afirma lo siguiente. No hay manera de tapar esta gran verdad. Al menos una persona de cada familia se ha ido del país. Unos de mejor manera, otros hasta caminando. Jason Ferruccio a esta hora dice lo siguiente. Indolencia absoluta y premeditada. Nicolás Maduro dijo bien claro en alguna ocasión, abro comillas, dentro de la revolución todo fuera de ella, nada. Con eso pretende ocultar la verdad a costa de sus intereses. Son opiniones de nuestros televidentes que hasta ahora nos ven en Venezuela, en diferentes países de América Latina. Siguen llegando. Ustedes pueden seguir enviándolas a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Quiero agradecerle al señor Mauricio Favero, ministro consejero de la Embajada de Brasil en Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jeff. Concejal Simón Gamboa, muchas gracias por haber estado con nosotros y como siempre lo vamos a seguir consultando porque usted acompaña muy de cerca a esos venezolanos que están llegando, caminando por la frontera entre Venezuela y Colombia. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes se los invitamos a que continúen participando a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla a través de La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Gracias.